Hola que tal muy buena gente y bienvenidos un día más al canal lo primero hoy quería daros las gracias por el apoyo que me estáis dando últimamente muchas gracias de verdad porque esto me anima a seguir haciendo estos vídeos y compartirlos con vosotros y dicho esto que de verdad que me tenéis muy contento hoy vengo a enseñaros lo último que me ha llegado del Black Friday una ofertaca que ahora las veréis de intro intro y empezamos bueno gente voy a coger la navegilla esta que algunos os da un tico y vamos a empezar a ver si puedo cogerlo por el paquetón grande donde he dejado la navaja se ha quedado aquí debajo y bueno este es otro funko de 10 pulgadas que pillamos a 16 euros también esa noche loca de EMP madre mía que digo os ha gustado también el concurso navideño que estamos haciendo eh me alegro me alegro de que estáis participando y que os haya gustado el funko ya la semana que viene sabremos quien se lo lleva bueno vamos a ver a sacar el bicho este por aquí y mirad mirad que Alien Remix de Woody muy guapo muy guapo muy guapo como siempre digo me encantan estos de 10 pulgadas porque vienen muy bien detallados y muy bien acabados aquí tenéis la colección que está también en funko normales está guapo eh a mi mirad como si fuera la grúa y el gancho está muy guapo 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 vamos a sacarlo para verlo vamos si no te falta ahí fíjate me piso lo que pesan estos cabezones guardamos la cajita y mira tío que guapo tiene por ahí la antena que le sobresale del sombrero todo muy bien detallado mira aquí tiene para darle cuerda y es una preciosidad tío una preciosidad el Alien y muy muy bien detallado Alien como Woody de Toy Story está guapo está guapo tío está gracioso a mi me encantan las carillas que tienen los Alien estos ve 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 está muy guapo tío de verdad me ha sorprendido muy muy guapo bueno y aquí nos queda a ver si lo cojo otro paquetico ya con este terminamos el Black Friday madre mía que locura fue esto esto si fue ofertón de los ofertones esto es una cosa de Funko que me parece que de normal vale 50 50 por ahí 50 puede rondar 40 y tanto o 50 euros bueno pues esa noche loca dejo el gol voy a dejar la navaja no tengo que cogerla otra vez tengo que cogerla otra vez porque viene en otra cajetita bueno esto es una pieza que de los más cuesta eso 40 y tanto 50 euros pues la noche esta loca de MP esto por 9 euritos una completa locurativa a ver como dejas pasar esto vamos que yo si es a su precio normal yo es que no compro ninguno es el primero que tengo es el primero que tengo y te digo que si no llega a ser así yo no compro ninguno a ver guapo está y es el calendario de adviento de dragon ball guapísimo 24 figuritas a 9 euros a cuánto te sale la figura son 9 por 327 a menos de 30 centimos no a menos de 30 centimos a menos de 3 euros 2 euros y algo cada figurita yo también las cuantas que hago que la verdad que está muy bien lo que pasa es que esto 50 euros por esto yo no sé si me gasto estos son de las cosas que hay que pillarlas rebajadas pero está bastante bastante guapo yo que sé lo abrimos a ver aunque ya le quitamos el plástico este de aquí es que ya he visto más o menos las figuras porque algunos las ponen por ahí y ya más o menos ya saben las que vienen pero bueno estos son Funko Poke son como los llaveros pero sin llaveros y no me digáis que esto no ha sido una ganga y esto es que no se podía esto no se podía dejar pasar esto se abre por aquí mira aquí tiene un velcro y aquí se abre pero también se puede abrir por el lateral y dejar eso sin tocar que la verdad que queda guapo bueno estaba y se murió yo que iba a enseñaros la figura y mira como viene toda en bolsica bueno ahora no nos vamos para aquí ahí abriendo luego si hubiera alguna foto luego la iré abriendo seguramente todas estas figuritas vayan aquí con las pampletas las iré colocando por ahí salteadas pues estos son como Funko que yo creo que la mayoría los tengo pero es chiquitín y la verdad es que algunos muy guapos muy guapos bueno si queréis luego un vídeo abriendo todas las figuras o luego ya las veis ahí os digo de verdad esto es una ganga 9 euros y los Funko de 10 pulgadas este guapísimo también lo vamos a colocar por ahí y ahora lo enseño y bueno con el Black Friday ya hemos terminado ya está bien ¿no? madre mía lo coloco lo enseño pero siguen viniendo cositas no os preocupéis que siguen viniendo cositas y yo la iré enseñando lo dicho esto luego ya si queréis que la abramos en otro vídeo porque son muchas figuras pues le dedicamos un vídeo a ir abriendo que no pues luego yo me tengo en abrirlas y en repartirlas por ahí y luego ya las vemos colocadas voy a colocar también al cabezón este que la verdad tío está guapo vale en esto también es que son muy graciosos tienen ahí un color verdillo más guapo está muy bien muy bien sí señor lo he dicho coloco y os lo enseño espero que lo hayáis pasado muy bien darle mucho amor al sorteo que tenemos en marcha y ahora gente ya mismo sabremos quién es el ganador lo he dicho que no me entretengo más no me enrollo que soy muy casi no lo sé lo coloco y os lo enseño gente nos vemos que paséis y buena noche chao chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!